Bueno, pues estamos aquí con la familia del bebé que falleció en el hospital general en Ciudad de Ixtepec. Me da su nombre, por favor. Benigno Landa Gómez. Perdón. Benigno Landa Gómez. Ah, ¿eso es su nombre? Lisbeth Ventura Ríos. Lisbeth Ventura Ríos y Benigno. ¿Me pueden relatar más o menos qué fue, cómo fue lo que, esta situación que les pasó? ¿De cómo trajimos al bebé? O sea, ¿desde qué? Desde que lo trajimos. Pues la verdad, cuando lo trajimos de tapana, pues el bebé venía bien, pues, venía por falta de respiración, según ellos, lo que nos dijeron. Y ya cuando lo trajimos aquí, pues sí, nos lo recibieron, lo atendió el doctor Pedro, que tal vez sí se llama, el pediatra. Y de ahí ya nos dijo que venía un poco malito, pero se estabilizó, pues. Y de ahí lo empezaron a atender a él. Y parece que una semana o algo así estuvo bien mi bebé, de ahí el señor salió de vacaciones. De ahí llegaron otros pediatras y estaban un día sí, un día no, porque ya se habían ido de vacaciones. Y de ahí lo empezaron a desatender un poco y ya no nos daban información a cómo era. Íbamos y les tocábamos, no lo sabrían. O decían que no estaba, o que llegaba a mediodía. Y cuando ya íbamos a ver que ya no estaban, pues así era lo que nos decían. Y de ustedes, ¿quién es el que estaba pendiente del bebé? Pues a veces estaba yo y si no mi esposa. ¿Los primeros días? Yo estuve las primeras dos semanas casi. Y de ahí llegó mi esposa. Ella fue la que estuvo cuando ella se empezó a ponerse en un más malito. Y ahí fue que cuando vino el problema de su mano, que dijeron que se le había infectado la mano. Y ya fue que entonces ya nos empezaron a buscar. Le dije, el problema de mi hijo no fue de su mano, sino que por falta de respiración. Y le digo, realmente no sé en qué momentos ellos lo dejaron de desatender, que no le limpiaron su mano. O lo lastimaron con una aguja. O le metieron una aguja infectada, porque escuché que decían que alguna aguja no habían desinfectado. Y ahí fue donde lo infectaron, porque tenían un pleito entre ellos. Y ya de ahí ya me sacaron a mí para afuera. ¿Quiénes ellos? Una doctora y unas enfermeras que estaban ahí. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que no habían desinfectado esa aguja y que la encubadora donde estaba mi bebé, que estaba infectada. Eso es lo que alcancé a escuchar y ya de ahí me sacaron ellos para afuera. Que el pediatra me iba a dar una información. Cosa que nunca me la llevó a dar, nunca me dijo. ¿Ese pediatra cómo se llama? ¿No sabe? La verdad, sí, no. De ellos no desconozco porque llegaba uno y se iba otro. No sé si era el doctor Carlos, el pediatra Carlos o algo así, no sé. Pero esos son los que más o menos. ¿Cuándo se dio usted cuenta que el bebé tenía problemas en la manita? Tenía ya como dos, tres semanas de estar ahí. Ya yo llegué y le revisé, siempre le revisaba sus manitas, sus piecitos. Ya cuando le vi una manchita así en su mano, se le miraba como verdecita. Yo le comenté a la enfermera y le dije que si lo checaba al niño que por qué estaba así, ya me dijo que ese era el trabajo de ellos, que ellos sabían cómo estaban manejando ahí al niño. Ya a los dos, tres días, le volví a ver que se le veía más grande lo verde, morado, que se le miraba en su mano. Y les volví a decir y me decían que eso no era cosa mía, que ellos se estaban encargando de eso. Ya cuando, como a la semana que les dije eso, ya pasé y ya me acerqué así en su manita y ya le olía feo. Ya me fui con la de trabajo social. Las enfermeras me decían que no era trabajo, que no me entendían, pues, que les decía yo que si lo checaban. Fui con la de trabajo social y le dije lo de su manita del niño y que ya le olía feo. Ella podía irles a decir si se lo limpiaban o algo para que no siguiera volviendo más feo. Ya ella me dijo que eso no era trabajo de ella, que eso lo tenía yo que platicar con un pediatra. Ya eso no es mi problema. Y como los pediatras casi no estaban, que nos decían que se iban de vacaciones. Y cuando se ponía grave el niño es que mandaban a llamar a uno y ahí es que llegaba el pediatra. Y posteriormente, ¿qué pasó con eso? Pues, después de eso ya no, me hablaron a mí. Primero le dijeron a ella, pues, que le iban a cortar su brazo. Y ya después me hablaron a mí que eso es lo que estaba pasando. Y ya, pues, yo me molesté, pues, les dije, oiga, le digo, no sé por qué le van a cortar su brazo. Le dije, si ese no fue el problema. Le digo, yo quisiera tener una explicación por qué le van a cortar su brazo. Le dije, cuando yo lo llevé de acá, le digo, de Tapana a Ixtepec, mi hijo iba bien. Y el problema, le digo, cuando ustedes dicen que de Tapana venía malo, que aquí traía el suero al niño. El niño no traía el suero en esta mano. En esta lo traían. Y en esta mano es la que le iban a cortar. Le digo, ustedes se lo cambiaron acá. O sea, en Tapana le pusieron el suero en la mano izquierda. Ajá, en esta mano. Y su mano maldita fue esta. La derecha. Aquí donde se lo infectaron a ella. Y aquí se lo sacaron y después se lo pusieron otra vez en el cuadrito acá. No lo traieron. Pero no sé por qué. Le digo, si ustedes aquí lo tenían, ¿por qué dejaron que se le pusiera mal a su mano izquierda? Y así, era lo que nos decían ellos. Y cualquier cosa que les decía yo, que quería que me lo checaran. Decían, mira, no hay pediatra. Si quieres, hay uno que trabaja aquí, lo mandamos traer. Pero te cobra 1,500 pesos. Le digo, pues la verdad yo lo traje aquí porque no tengo mucho dinero. La verdad. Y ustedes me dicen que le hablan y viene y le cobra 1,500. Le digo, no se vale. Le digo, no sé por qué. Porque íbamos a sacar unos estudios. No los sellaban. Y los íbamos a dejar allá por urgencia o no sé qué. Y allá nos lo sellaban y nos cobraban 300 pesos. Así por cualquier estudio, un estudio que le iban a hacer, como se llama, no sé, de su cabecita grave así. Pero, o sea, todo eso es lo que, no me explico pues por qué, por qué pasó todo esto. Ajá. Y finalmente, ¿qué le dijeron del bebé? Pues ya después nos dijeron que ya no podían hacer nada por él, que iban a ver si lo podían mover a Oaxaca o a donde les dieran esperanza de que le pudieran cortar el bracito. Pero le dijeron que ya no se los iban a recibir. Y ya de ahí nos dijo la de, no sé ya dónde está, la de la, la, la directora que ella ya no podía hacer nada. Igual que le había dicho el pediatra que ya no había nada que hacer más que esperar a que falleciera mi hijo. Le digo, pues la verdad no se vale. Yo sé lo que. Y lo, y lo, y lo desconectaron. Y ahí ya lo desconectaron pues para esperar eso. Ya no. Ya no se puede. Y ahí. Hay muchos problemas. Yo quisiera, la verdad quisiera algo para que ya no pasara otra vez, pues que ya no volviera a pasar. Ahorita pasó conmigo, tal vez adelante pueda ser con alguien más. Le digo, con otro, con otro bebé o con otra familia. Ojalá que, que se haga algo. Que se vea esto que está pasando. Que si es grave la verdad. Para mí es feo. Me quitaron a mi bebé y, y estaba bien. Mi hijo estaba bien. No le hacía falta más que, que pudiera él comer bien y ya. Pruebas, tengo pruebas de que donde estaba mi hijo bien, donde estaba sin, sin oxígeno, sin nada de eso y se movía bien. No sé por qué, no dejaron que se pusiera así. Bien. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy campesino. Campesino. Sí, soy campesino. ¿Su esposa? Amada en casa. Amada en casa nada más. Sí, bien. ¿Están ustedes dispuestos a hacer, hacer la denuncia ante los derechos humanos? Sí, sí, pues la verdad sí, hiciera hacer esa denuncia. Perfecto. Bien, pues esta es realmente la, la narrativa de esta familia, en donde, pues aquí en el hospital general de Ciudad Ixtepec, pues falleciera un bebé, pues por una presunta negligencia. No, 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 no. No, 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 no.